¿Cómo puede haber un para? ¿Cómo puede haber un para iluminarse? Y estoy diciendo que la iluminación no es ni antes ni después ni corta ni larga que ya es intrínseca a serse, al ser humano no hay un para iluminarse si hay un para iluminarse, ya no es si alguien me dice, para iluminarse me está dando un método y una fórmula pues posiblemente por eso decía que el que la busca el que la busca la encuentra el que la busca la encuentra porque nunca se ha perdido pero, es decir, el que la busca la encuentra porque nunca se ha perdido lo único que ha hecho ha sido ponerle los velos de tu mente pero hasta siempre es decir, tú que no seas consciente de la circulación sanguínea o de la circulación linfática no quiere decir que no exista la circulación linfática y la sanguínea recorriendo y vitalizando tu cuerpo claro ¿qué es la iluminación? es el serse es el ser consciente lo que pasa es que el concepto consciente es bastante riesgoso de aplicar porque ¿qué ser humano dice que no es consciente? todo el ser humano dice yo soy consciente de que soy yo soy consciente de cómo soy, lo que tengo y lo que soy soy consciente ¿cómo va a decir que sea consciente? me está diciendo que soy un inconsciente es como si ofendiera al ser humano diciéndole que tiene que ser consciente lo que a partir de eso hay que tener mucho cuidado con los términos de interacción porque nos pueden confundir la iluminación es intrínseca al ser humano todos los seres humanos están iluminados y eso lo dijo el Buda luego si somos iluminados ¿cuál es el asunto que nos lleva? que no hay un para iluminarse que no hay una búsqueda o no búsqueda de iluminación que ya es claro hay una un desvelar las trampas un desvelar los los impedimentos un desvelar los prejuicios las condicionantes en el fondo lo que estamos diciendo desde siempre desde siempre que hemos descubierto desde el momento que descubrimos los códigos es siempre desde el momento que descubres el código ese es el siempre el momento del código y desde ahí desvelar el código ver que es eso que ha conformado tu ego que ha conformado tu Dios que ha conformado tu manera de interactuar con el otro y lo ha introyectado para creerte que eres eso porque ese es el gran problema lo introyectas para creerte que eres eso que te hace comunicarte de interactuar con los demás esa introyectión es la que realmente impide que se vaya que vayas viviéndote siendo usted de manera palpable de manera no influenciable te estás desprejuiciando te estás descontaminando de lo que es válido para afuera pero no para adentro del ego el ego es muy válido en función de su formación hacia los demás hacia la interacción externa el medio las personas la naturaleza la sobrevivencia pero eso es para eso está delimitado los territorios pero no para conformar un yo soy interior por decir que hay interior y exterior por darme espacio de conocimiento y de poderes comunicarnos soy y no tiene yo soy y no tiene yo el yo es para comunicarme fuera hacia mi solamente soy ¿quién soy yo? claro es que ese es el gran ese es el gran descubrimiento claro ¿quién soy yo? es lo primero ¿con qué estructuras conforma mi identidad mi personalidad mi forma actitud y manera de mostrarme a los demás? ese es el ¿quién soy yo? es decir ¿cuál es mi interacción hacia afuera? ¿qué ha conformado ese vehículo cíclico llamado yo que nos comunica entre todos? hay que ir los pilares que conforman eso las estructuras que conforman eso hacia afuera usted ve cómo te ha enfrentado tu padre cómo te ha enfrentado tu madre cómo te ha enfrentado un tío un amigo el colegio las niñas el sacerdote la tribu que te has peleado con ellos cómo te has defendido cómo no te has defendido qué protagonismo has tenido tú en el grupo si has sido líder si has sido sumiso eso y eso eso conforma tu interacción con el otro que se llama yo que has estudiado que no has estudiado hacia su reverde hacia su sumiso pues todo el componente cíclico que llevamos como bagaje para comunicarnos hacia afuera por decir hacia afuera es decir hacia la relación con el otro pero la relación con mí mismo con mi sí esa no puede estar mediatizada ni condicionada por la otra tiene que haber otra cosa y ese es el ser ese es el soy sin el yo y ese no es interpretable ese es el diáfano el luminoso el brillante el low limited el límite claro ese es el cerce que detese cerce pues va saliendo el otro el cerce es el manantial el yo es el río pero el río que se vuelve para atrás pues contamina el manantial con todo lo que va recogiendo a su paso el río que sale del manantial no puede nutrir al manantial cuando dices la frase quien soy o quien soy yo cuando la pronuncias hay un tiempo muy cortito hasta que llega la mente claro hay un tiempo muy cortito ese es el tiempo ese es el momento donde donde hay que meter el hachazo pues cuando digo quien soy yo me viene ser policía ser y tal ser y tal ser y separado no se cuanto estás allí quien soy yo y aunque no quieras ser la identidad de fuera aunque no quieras aunque no quieras porque quieres tener la mente en blanco que no quieras quien soy yo y sin querer te sale o su y tal ser y separado el niño no se que el otro el trabajo te sale todas las cosas mal el yo el yo ese es el quien soy yo te sale el yo ya has descubierto el yo ya has descubierto el yo si es que ahora ese yo hay que descontaminarlo para tener acceso al soy pero eso no se hace en ese espacio la explicación es que hay un espacio de tiempo en el que yo digo quien soy yo la explicación quien soy yo la mente se quema en el estómago y la suerte al pacar esas cosas la técnica vamos a usar la técnica hay un espacio de tiempo hasta que llega a la mente que es que es lo que yo lo intento ahí pero nunca lo alcanzo es lo que pienso que es lo que sale de la mente porque va desde la mente hay dos métodos ahí hay dos vías o dos formas que van paralelas una hacia el yo y otra hacia el sol y la de yo es psíquica es conocimiento psicológico conocimiento de terapias técnicas metodologías psicológicas psicoanalíticas simbológicas arquetípicas el arquetipo la sombra el alma el ánima todo eso que estructura el estado psíquico y que conforma tu personalidad psicológica eso tiene un método de análisis de interpretación generalmente comparativo con los demás y en interrelación con los demás eso es una forma de análisis de entendimiento de juicio mental eso es interpretación mental y eso tiene que hacerse desde el yo y es legítimo que se haga desde ahí y desde ahí hay que hacerse para descontaminar el yo para desprejuiciar el yo de carga emocional para que sea más para que haya más permeabilidad más homosis con el soy para que ese yo prejuiciado y condicionado no contamine al soy que aparentemente es muy frágil porque es como el agua todo todo le entra todo fluye ¿sabes? tú le das con un cuchillo al agua y se mete el cuchillo pero al agua no le pasa nada pues el soy es eso lo que pasa es que lo contamina no te deja esa permeabilidad no se da porque le pone bloqueos le pone mallas le pone interpretación pues no se da mente interpretación pero el soy se trabaja de otra manera totalmente diferente al yo como trabajo como método desde la mente del pensamiento cuidado es que todo lo que estamos hablando parte de bien y viene de la mente del pensamiento no es algo que venga de otro sitio pero hay que afinar ese pensamiento descontaminarlo desprejuiciarlo para poder acercarte a lo que sería el no pensamiento el soy no tiene pensamiento el soy es la paradoja el soy es la existencia que se realiza se mueve y se manifiesta en el ser siendo en el devenir y viniendo del instante luego no se puede interpretar con la mente es la actitud de serse es la transparencia de ser por eso hay dos que es uno claro pero que la mente los interpreta por eso hay dos que no son dos es el no dos por eso hay que llegar al no dos ese soy es ese tiempo que la mente no actúa ese soy es todo lo que pasa es que percibe hay un tiempo aquí ni nada eso es percepción eso es percepción pero el soy es continuo igual que el flujo de pensamiento es continuo claro eso es lo que impide que lo veas el que sea desesperante eso es lo que impide que lo veas pero que es necesario así la desesperación también es necesaria porque es un energizador del yo el yo se energetiza luchando el yo se energetiza hachazo el yo se energetiza con la ira con la rabia con la desesperación con el placer con el deseo son energizadores de ese yo externo de interacción que no necesita para nada la química que produce el cuerpo físico para el soy porque lo lo desestabiliza lo agita tontamente es un estímulo que no tiene sentido nada más que para mover las cargas emocionales que ha implantado ahí dentro el yo exterior no sé si está clarito y entonces se espera pero la desesperación es un ejercitante si tú dejas la desesperación y dejas que suceda pues dices no estoy haciendo nada no estoy pasando nada esto es aburridísimo esto no tiene no tiene no voy a hablar yo no voy a hablar en mi casa no voy a hablar aburrido vale pues esto es hay crisis claro hay crisis muy gordas muy gordas lo que pasa es que algo hay que ir en un quini un día estoy allí estaba ahí una puerta mirando y de pronto viene el quini me acuerdo del quini después de un día que me quedé limpiando la puerta ahí abajo y llegué tarde y luego cuando entro en el quini veo a todo el mundo y estaba ahí viajando ahí estando un moro y usted es evangelista no es evangelista hay todo el mundo ahí es crisis no insulto a nadie yo lo sentía también como gilipollas es que decir que hay crisis es que es así y sí porque dices joder yo otra vez yo otra vez claro el ego luego ya el cojín que buscas el cojín llega el momento que buscas la media hora que estás allí que sí la verdad que viene bien porque hace así pum mil quince respiras solo sientes la respiración y esta media hora que no tiene el pensamiento por lo menos descansas eso es eso es eso es simplemente descansas eso es pero porque es más pero porque tiene que ser más a ver porque tiene que ser más quien te obliga a que sea más quien te propone que sea más tu mente porque para tenerte ocupado no hay más la mente hay que tratarla con siempre que se trabaje para develar para liberar el yo soy siempre hay que trabajar la simplicidad cuando haya que hacer complejidades también en la interacción fuera pero hacia adentro tuyo mismo para que eso se quede limpio y transparente tienes que simplificar 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 hasta niveles de no hay nada sucede en tus manos encomiendo mi alma mira que frase más increíble hagas en mí según tu palabra increíble lo tenemos ahí hagas en mí según tu palabra en tus manos encomiendo mi alma ¿qué quiere decir eso? más simple que eso es que te está diciendo ni pienses permeabilízate permeabilízate haz esa humosis haz esa sinergia donde no hay pensamiento lo va a ver porque no se puede perder pero está en la psicosfera es otro sitio es como cuando cierras el ojo y lo he puesto muchas veces de ejemplo si tú cierras el ojo y te vas a dormir tú has cerrado el ojo voluntariamente y lo abres por inercia por la razón que sea lo abres ¿verdad? pues lo mismo pasa con el pensamiento lo mismo pasa con el mecanismo de pensar que está en la psicosfera para el pensamiento porque no es tiempo de pensar ¿para qué voy a estar pensando cuando estoy viendo una apuesta de eso? ¿para no? ¿para interferir la vivencia? ¿para interferir el devenir? ¿para contaminarme? pues no pienso porque he aprendido y he adquirido la habilidad del no pensamiento con la respiración y me he sosegado en ella me he parado en ella me he quedado en ella en esa respiración sutil en esa respiración casi imperceptible que me une y me separa me une y me separa y si no estoy alerta me separa y tengo que dejarla fluir suave 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 para que se deje suceder para que suceda para que la respiración y el suceso se unifiquen para que haya una comunión entre respiración y suceso solamente soy consciente de que respiro lo demás sucede deviene soy ¿por qué? porque no estás en estado de mente porque tienes la la versatilidad de poder estar en estado mental o no mental puedes abrir los ojos y cerrarlo puedes ponerte los dedos en los oídos o no para oír esa es una de tus capacidades que te viene bien porque te pita cableo te pita cuando te miras aunque no busques nada descanso luego te pita cableo pero es que si viene es que viene es no pensamiento es decir ese descanso lo que produce es una profundización o perdón por lo de lo de profundización porque la palabra profundizar es engañosa es una treta de la mente parece ser que todo está en profundidad y a lo mejor no está todo en profundidad está todo en aquí ¿ya es? entonces cuidado con la palabra profundidad no se profundiza pero digamos profundidad profundizar porque es una manera de interpretarnos de manera contaminada no hay nada profundo en estas cosas está todo a flor está todo a la vista está todo en la piel está todo en los sentidos está todo aquí la profundidad la palabra profundidad la da el pensamiento porque no lo entiende y cuando algo no entiende lo ve lejano y profundo y oscuro pero eso no quiere decir que sea claro luminoso transparente y accesible per se por si mismo sin interferencia a la mente sin interferencia al pensamiento tenemos que ser versátiles en eso ser capaces de pensar en los niveles más profundos porque ahora sí estás pensando y forma parte del pensamiento profundo un pensamiento profundo para que el pensamiento se alimente esa profundidad y alimenta a su vez el ego que necesita crecer escalera y profundizar y crecer y profundizar es un animal insaciable hay un momento no sé cuándo va a dar fruto de ese crecimiento porque el fruto va generalmente después de crecer el pensamiento crece vale pero el ser no crece el no pensamiento ni crece ni decrece sucede esa versatilidad es la que tenemos que conseguir poco a poco al principio es como tú dices me da tranquilidad me da paz me quita las tensiones me para me descansa y ahí en ese descanso empiezan a aflorar las tensiones emocionales que hay en el devenir el devenir se 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 fragmenta el devenir se se interactúa con la mente cuando le metes cargas emocionales a través del recuerdo y la memoria ustedes van adhiriéndose a eso se va adhiriéndose hay adherencia tú primero tienes una vivencia y esa vivencia a lo mejor solamente reverbera solo y todavía no se ha adherido pero si sucesivamente te van viniendo esas vivencias esas vibraciones esas emociones pues lo que hace es reverberar con más intensidad hasta que se adhiere entonces cuando se adhiere al soy lo lo ralentiza ralentiza la percepción del serse esa reverberación de la emoción que te produce lo externo el yo generalmente cuando no está adherida llega impacta en el soy pum y sigue pum y sigue pum y sigue porque es el flujo es la reverberación el rayo del sol llega pum pega y se va pum llega y se va reverbera en el mar y se va reverbera en un río pum y se va esos deberían de ser las emociones del ser humano cuando llegan al sol reverbera y eso es vivir eso es vivirse en interacción con el yo externo ahora cuando esa reverberación es demasiado continua y genera cargas químicas penosas dolosas o de apetencia tradición entonces lo que hace esa reverberación es engrosarse como se va es muy repetitiva se engrosa y al engrosarse no tiene no tiene flexibilidad para salir para rebotar y regenerarse a sí misma pum no rebota ya se va endureciendo como carga emocional entonces lo que hace es ralentizar más la percepción del serse del yo del soy el yo ralentiza el soy y el yo va ralentizando el soy con las cargas emocionales con las cargas emocionales que están en ese estado de paz está en tu paz lo que hace es adherirse toda esa adicción del yo se adhiere a tu paz interior entonces te ralentiza la percepción del soy porque ya no es una reverberación ya es una adherencia que con el paso del tiempo te hace denso y te hace denso y te hace denso y te va conformando un carácter ya no una personalidad que es la máscara un carácter y ese carácter está ahí la pesadilla es la máscara claro y el carácter es las cargas emocionales que se van acumulando negativas o positivas las adherencias las adicciones que te produce reacciones químicas a través del recuerdo y hacen que que el serte ya no sea el fluir la existencia en tu propio fluir que sea esa comunión ya es una 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 falsa vivencia que te induce el recuerdo que te induce la memoria porque esa adherencia tiene capacidad de producir reacciones químicas como cargas emocionales a través de los sentidos eternos del olfato del sabor del olor del sonido tú oyes un sonido y te lleva a una vivencia de tu vida porque tienes carga emocional tú hueles tienes un aroma de una rosa de una flor de un olor fétil o lo que sea y te lleva a una vivencia de la infancia que estás herida ahí pero cuando tú entras en ese silencio de no pensamiento aparentemente no pensamiento de esa quietud que todavía hay pensamiento lo que hace es lo que hace es poner a disposición poner a disposición de ese soy la posibilidad posibilidad de que esas cargas emocionales se vayan despegando despegando vayan siendo más livianas y afloran y afloran si te peleas las pegas otra vez si te enfadas las vuelves a adherir si te enrabias las vuelves a adherir pero si tú solamente dejas que esa carga emocional esa adherencia esas capas finas de emoción que te han ido conformando esa adherencia se vayan despegando y vayan saliendo pum pum pues cada vez tu sente es más liviano tu soy es más liviano pero ¿qué pasa? que ya estamos habituados a vivir con la armadura puesta ya estamos habituados a vivir con esas cargas emocionales ¿somos capaces de ser livianos? ¿seríamos capaces de estar en ese estado de no cargas emocionales? ¿de ser seres reverberantes? ¿yo soy que reverbera sin dejar en sí la carga emocional? la mente enseguida te está deshumanizando si no tienes emociones no eres humano no, sí tengo emociones lo que no tengo es la adicción ni la carga emocional acumulada para que la mente a través del pensamiento me condicione y me domine eso es lo que no tengo pero vivenciar la emoción más que nadie con mayor plenitud que nadie porque es más pura que nadie la que me llega no me llega prejuiciada no me llega condicionada me llega en la pureza total de lo que emana aquello que vibra la emoción pero soy capaz de eso porque eso puede hacerme separarme de lo que me da la vida que es la tribu de lo que me da el yo que es la tribu que es la sociedad que es el grupo tendría que haber un mecanismo para eso los monjes en tierra en monasterio pero los que vivimos en cotidianidad y creemos que la cotidianidad es lo divino y la cotidianidad es lo yo soy entonces es bastante más arduo ¿por qué? porque tenemos que hacer el ser paisaje el que eso te llegue pero no tengas que interactuar con lo que te llegue hacia el otro no tienes que informar tú solamente tienes que vivir y fluir ¿por qué tienes que explicar a los demás lo que están viviendo? porque necesitas retroalimentar ese yo diferenciador ante el otro para que el otro vea ¿eso qué es? eso es retroalimentación del yo y vuelve eso a ser una causa de contaminación de otra manera porque la mente enseguida es lo que hace y el yo externo lo que hace es actualizarse es decir que ha aprendido una cosa nueva yo lo voy a actualizar para seguir formando parte de tu yo que tú soy y lo actualizo y está en el mundo espiritual entonces te lo voy a trabajar como mundo espiritual la sanación la salvación las visiones los ángeles los arcángeles yo eso te lo voy a generar para que tengas adherencias suaves riquísimas lindas limpias como si fueran capas de plata y capas de oro ya no son capas de mierda ya no son capas de basura psíquica no ahora son plata y oro y transparencias muy bonitas pero son cargas emocionales al fin y al cabo de una emoción placentera de una emoción gratificante de una emoción que tu yo exterior está buscando ofreciéndose como ángel como arcángel o en la metodología de los espiritualoides cuando eso pasa no hay ni fuera ni dentro ya el yo se rinde ahí no está la palabra aceptación conformas no el conformismo es una cosa y la aceptación toca esto ah claro la resignación cristiana la resignación no no es que eso es el trabajo el trabajo es mantener el porte el porte la forma y la respiración la forma la da la vida el porte la da tu actitud y la respiración es ser consciente de tu existencia más claro agua esto es un ovillo de hilos de colores lo que pasa es que para eso está la mente para interpretar eso pero la interpretación no es la realidad es una aproximación y hay que tener cuidado porque lo que quiere es contaminar con fragmentos con paños con capas de pseudo realidad como yo la he interpretado esa es la realidad no 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 perdona la mente si estás tú si me piensas y me interpretas no es aunque sea los siete esferas y los diecisiete ocho círculos y los veintitrés arcángeles y el dios de todos los dioses no es por mucho que los que los eruditos intelectuales sapienciales teósofos espiritistas iluminados y la hostia te digan mentira en su boca se lo diga si lo que queremos realmente es auténtica naturaleza no puede interferir la mente y si interpreta esa auténtica naturaleza por la mente no es así de clarito te están metiendo un chuzo porque la mente tiene su función que es esa ocupar tu tiempo ocupar tu auténtica naturaleza porque si no le da miedo a ese vacío donde ella no ejerce que es donde está todo pleno y lleno pero no es interpretable esto es mente lo que estamos haciendo ahora mismo son juegos de salud pero clarificantes que si como tu dices el instante ese ese instante posiblemente sea el umbral donde la respiración es más limpia y ese instante te lleva a abrir cada vez más ese umbral y ese hueco y ese espacio es un espacio lento ¿por qué lento? porque siete golpes te puedes hundir porque ¿qué haces? con una aplomante inmensa y esa apabullante visión o concepción o percepción de serenidad de paz de plenitud ¿qué haces con eso? ¿vivilo en el instante fuera? eso es lo que queremos eso es lo que hay que hacer docilizarlo hacerlo docil hacerlo posible hacerlo vivenciable hacerlo manifestable pero porque se da per se eso es lo mismo que el que aprende a leer y el que aprende a escribir el que aprende a conducir mamá mi mamá me ama tienes que ir practicando tú no puedes decir a los niños que ha escrito mi mamá me ama si venga escríbeme un poema como como boete se va a decir yo no aprendo a leer ni escribir para qué voy a aprender a leer si lo que me están pidiendo es que me lea el fijote no puedo llévenme ustedes mi mamá me mima en castellano y no me diga usted que sin saber mi mamá me mima me ponga a escribir poemas en inglés que todavía no soy inglés si no sé ni verbalizar si no tengo ni la articulación de la lengua para vocalizar las palabras como corresponden en cada instante como aquí llegan y me dan un curso y dice tú en un curso vas a conocer la Kundalini un fin de semana y te voy a abrir todos los canales de Kundalini pero bueno esto que es esto que es si tú vas vas a hacer un 15 días de arquitectura y vas a ser arquitecto te vas a poner a planificar pisos y edificios y rascacielos de 20 plantas porque en un fin de semana ya lo sabes tú y eso que es analítico mental y científico eh cuidado la mente lo que es hacer rascacielos que es lo más analítico que existe pues imagínate tú en la parte energética espiritual que ni Dios la ve que es otra interpretación para decirte que ya está abierto todos los canales y te quedan más gustos que Dios en un fin de semana y la persona lo dice y se queda y dice deja ya tenés esto que es el 100 pues de los 100 lo menos el 60% tenés los canales abiertos ya podía empezar a sanar por Dios ¿dónde estamos llegando? qué trampa qué mentira qué falacia esto es más serio por eso se van a quedar ahí pillados las nuevas razas que hay de espiritualoides se van a quedar pillados en el chute 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 drogadictos van a ser drogadictos de lo que la mente le ha dado y como la mente ha hecho el update como la mente se ha actualizado al espacio y al estadio de la espiritualidad a través de la propia mente eso no es pero es lo que el ser humano busca actualízame la mente esta que la tengo que yo yo mi yo 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 tengo la mente ya que estoy harto estoy saturado estoy aburrido no tengo más ganas es que siempre es lo mismo siempre se piensa lo mismo siempre se habla de lo mismo siempre se dice lo mismo necesito actualizarme actualizar la mente actualizar mis pensamientos actualizar mi mi manera de ver el mundo actualizar el símbolo actualizar todo eso que no me ha dicho nada hasta ahora y parecía que era lo único que existía por favor actualizarme ya los modelos es la espiritualidad para actualizarte pues estudia álgebra y verás como te actualizas si es un estudio estudiando metafísica vas a hacer lo mismo si ese estudio te lleva a trascender el estudio perfecto y si ese estudio te lleva al no estudio perfecto si ese estudio te lleva al no pensamiento perfecto pero como te quedes dándole vuelta a eso pum 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 como me lo he dicho antes el espíritu lo vedi febe fuego de salud que te lleva que te lleva que te lleva que te lleve que te lleva